Otra vez corazón Te has caído y levantado Te han herido y tú has llorado Como te han atardado Pero Sigues creyendo No has dejado de ser enamorado Ingenuo y hasta raro Y aún así no Te llenas corazón Tal vez no has entendido Que Cupido no es tu amigo Tú sí que estás jodido Pero se siente bonito Por eso me exiges No exiges Más Más Amor Dame más Más Amor Tal vez no has entendido Que Cupido no es tu amigo Que Cupido no es tu amigo Tú sí que estás jodido Pero se siente bonito Por eso me exiges Por eso me exiges Pero nos gusta el amor Música 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 Música